Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos cules, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y es que es un no parar, es un no parar con las noticias, los escándalos, los dimisidiretes, las demandas, el toma y daca, el fuiste tú, el yo no fui, es una verdadera brutalidad lo que sucede y acontece a día de hoy dentro del fútbol español y es doloroso porque me parece que el fútbol español es una de las ligas más competitivas en ciertos rubros, es una de las ligas donde hay una creación constante y fabricación constante de grandes talentos futbolísticos. Pero no, desgraciadamente es muy rara vez el día o la ocasión, el momento donde se puede hablar de fútbol cuando nos referimos al fútbol español. Ojo, este problema no es el exprofeso único y perteneciente al fútbol español, pasa en otras ligas, pero con la forma, con la agudeza que se desenvuelve dentro del fútbol en España, me parece que no he visto absolutamente nada igual y es que habrá muchos hinchas del Barça, del Real Madrid, del Atlético, por ejemplo, aquí en México, pero son hinchas ocasionales, ven el partido y poco más. No, hay que aventarse un clavado, hay que meterse a la alberca, hay que ir hasta el fondo para darse cuenta la cloaca, la verdadera cloaca, que es el fútbol español, liderado y comandado, por supuesto, por supuesto, por el señor Florentino Pérez y sus secuaces. Y es que hemos amanecido con la noticia de que el señor Rubiales, pues bueno, lo estará a la espera de que aterrice en España, si es que llega a aterrizar, para ser aprendido, ya que según entiendo, y miren que de este tema no soy el que más conoce ni el que más sabe, pero intento dar mi opinión e informarles aquí a ustedes, obviamente, que tiene una orden de aprehensión girada, una orden de detención girada, se ha dado una locura y un revuelo al saberse que han entrado a pues indagar, a esculcar, a buscar cosas dentro de la casa del propio señor Rubiales, han entrado a la Real Federación Española de Fútbol, han encontrado irregularidades, han encontrado desvíos, contratos, sumas de dinero, que me diste, que no te di, que de dónde salió, que no, que manejo desleal de ciertos negocios, una verdadera joya, una verdadera joya de situaciones, pero es que cómo no va a estar así el fútbol, cómo no va a estar así el fútbol español, si tal parece que esto está infiltrado, o al menos hasta donde yo veo, hasta donde yo conozco y hasta donde yo sé, volteo por ejemplo a la liga, volteemos a la liga, el presidente de la liga, el señorcito Javier Tebas, Javiercito Tebas, un ultra del Real Madrid, un madridista confeso a todas luces, que no tiene ningún problema en reconocerlo, y que no debería de hacerlo porque al fin y al cabo tiene un cargo en donde se puede prestar a malas interpretaciones, pero bueno, digamos que se le escapó decir que es madridista, bueno, hasta ahí viejo, párale, no continúes, pero no, el señor Javier Tebas, además de que se ha subido el sueldo de manera asquerosa cada que se le antoja y a su antojo, pues sale a reconocer públicamente su amor por el Madrid, es de los que dice en su momento que él cree que Lewandowski no le iba a ir tan bien en el Barça, que seguramente a otros jugadores del Real Madrid les irá mejor, y sale a decir que Kylian Mbappé puede ser fichado por el Madrid cuando quiera, igual que Alfonso David, que él no sabe la cantidad que pactó el Real Madrid por el fichaje de Kylian Mbappé, que por cierto todavía no se da, pero que él también ya lo da por hecho, que él no sabe la cantidad que pactaron, pero que seguramente también le alcanza por otro, a ver, a ver, desde ahí estamos mal, eres el presidente de la liga, ¿cómo que no sabes? Claro que tienes que saber, cabrón, o no estabas igual de enterado cuando se fichó a Joao Félix y el Barça estipuló un precio, un sueldo para Joao Félix, y a ti y a tu liga y a la liga de Florentino Pérez no les pareció y dijeron que el sueldo quedaba estipulado en tanto y por lo tanto mermaba el fair play financiero del FC Barcelona. Sí, ese señor Javier Tebas que en vez de pugnar, en vez de trabajar y luchar porque el fútbol español avance, porque el fútbol español esté, pues en el zenith de las competiciones, porque el fútbol español sea un fútbol sano, no, el tipo anda con una playera del Real Madrid abajo del saco y la corbata diciendo en todo momento sus afinidades por el Real Madrid. Se ha demostrado también a día de hoy que el señor Javier Tebas colabora con el Real Madrid y recibe un sueldo por unas pláticas de no sé qué a nivel de universidad, conflicto de intereses, conflicto de intereses, eso no puede pasar, eso no puede suceder. También, el señor Javier Tebas no pierde oportunidad en ningún momento de salir a acosar públicamente al FC Barcelona, de salir a intentar ventilar sus cuentas, sus problemas, sus no problemas, a dar su opinión de fichajes, a dar su opinión de lo que el Barça tiene que hacer para fichar. Ese no es tu trabajo, señor Javier Tebas, aunque sabemos perfectamente bien con qué ganas lo haces, sabemos perfectamente bien los intereses espurios y mierderos que hay detrás de tus declaraciones para con el FC Barcelona, porque sí, el señor Javier Tebas al ser un ultra del Real Madrid y al ser muy, pero muy, pero muy español, pues como que no le gusta mucho el FC Barcelona, ya en la puerta y todo lo que huela al Barça, o tal parece, tal parece que así, que así puede ser. El señor Javier Tebas es parte de esta enfermedad que sufre hoy por hoy el fútbol español, junto con el señor Rubiales, que a partir de lo sucedido con Jenny Hermoso y el beso no consensuado, pues bueno, se armó una verdadera hecatombe, se armó un verdadero quilombo, y hoy en día, pues tal parece que está a unos cuantos pasos de la prisión, pero esto, esto es apenas la puntita del hilo, hay que jalar el hilo para que se reviente absolutamente todo, porque volteamos a ver, por cierto, el señor Rubiales también un madridista de hueso colorado, y si volteamos a ver al Comité Técnico de Árbitros y a la Comisión Sancionadora de la Real Federación Española o del CTA, pues nos damos cuenta y encontramos en Twitter y han sido evidenciados como los sinodales, los vocales, los que tienen que estar ahí sabiendo qué pasa con cada una de las sanciones, los que dicen quién va sancionado, quién no, cuántos partidos, son madridistas, confeso, y la encargada del arbitraje en España, su marido trabaja para el Real Madrid, ella está encargada de calificar a los árbitros, la señora Yolanda Parga, y volteas a ver a la Liga y Javier Tebas es madridista, y volteas a ver a la Real Federación Española de Fútbol y su expresidente que está a punto de caer en la cárcel, pues también un madridista confeso, y volteas a ver al Comité Técnico de Árbitros y está lleno de madridistas por todos lados, y volteas a ver a la Comisión Sancionadora del CTA, y también está lleno de madridistas, esto está infiltrado, señores, y después volteas a ver a la prensa, y todos trabajando a una para el señor Florentino Pérez, y defendiéndolo indefendible, ahora resulta también que demandan y que denuncian a los árbitros si no les pitan como quieren, por fin, por fin parece ser que se han mencionado absolutamente todos los clubes, ya en contra de esta estupidez, de esta basura, de esta coacción asquerosa por parte de Real Madrid Televisión, Real Madrid al fin y al cabo, en contra de los árbitros, ya estuvo bueno, basta de ejercer esa coacción asquerosa, ¿quién se han creído? Dejen de joder más el fútbol español de lo que ya está, basta ya todo esto, y es que da mucha gracia y da mucha risa que uno voltea a ver todas las situaciones que están mal y tiene que estar ahí metido el Real Madrid y ellos a su favor, toda la merengada, todos los borregos, lo único que tienen para intentar defenderse es Negreira, que después de un año y meses no hay absolutamente ninguna prueba y no ha pasado nada, que Negreira no ha aclarido a declarar, está en todo su derecho, además, ¿para qué quieren que declare Negreira? Me quiero imaginar que el juez Aguirre, el payaso del juez Aguirre, tiene el caso totalmente armado y no hace falta ni la declaración de Negreira para encontrar absolutamente culpables al Barça, Negreira, a todos quienes ustedes quieran, ¿no? Ese es el trabajo del juez, no andar buscando delitos de cuecho que no existen, no andar buscando cosas que no están, el trabajo del señor Javier Tebas tampoco era ir a meter, a inculcar y a meter al Barça en situaciones aportando pruebas falsas para que fueran en contra del fútbol club Barcelona, les hace falta una lupa, les hace falta quitarse la venda de los ojos, ¿qué más les hace falta? para darse cuenta que el fútbol español está infiltrado, el fútbol español está enfermo, el fútbol español está podrido y tal parece que la causa común se desprende, se desprende de la capital y se dedica a construir. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona, muchas gracias por ver, por suscribirse, no olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente, bye.